muy buenas a todos amigos bienvenidos a la arena de la lucha política nudos políticos y hoy regresamos con un vídeo de The Sopranos sobre la sexta y última temporada si llegamos al final creo que el primer vídeo lo subí hace un año o casi un año creo que más así que ha sido un camino muy interesante en el cual se ha construido una bonita comunidad dentro de este canal sobre esta serie les aclaro que aunque este sea el último análisis por temporada seguiré hablando de la serie sobre sus personajes escenas que me parezcan interesantes sobre los mejores episodios según mi juicio y muchísimas cosas más así que si estás suscrito por el contenido de The Sopranos mantén tu suscripción y si no estás suscrito entonces dale al botón y suscríbete debo decirles que fue muy difícil hacer este análisis de esta última temporada son 21 episodios ojo y están repletos de muchos simbolismos y de la conclusión de las historias de cada personaje hay escenas o episodios que requieren un vídeo individual para entenderlos a detalle como cuando Tony Soprano estuvo en coma y el propio final de la serie antes de iniciar por favor dale like al vídeo y comenta gabagul esta es la manera en que youtube entenderá que hay gente interesada en este vídeo y lo va a recomendar a muchas personas además quédate hasta el final porque voy a explicar cada detalle del final de la serie que es probablemente el final más polémico de la televisión la relación de tío y sobrino siempre fue complicada desde la niñez hasta que se enfrentaron por el liderazgo de la familia criminal con el paso de las temporadas vemos que Tony y Junior Soprano pasan por etapas de tensión y reconciliación esta es probablemente la relación más complicada de la serie incluso por encima de la de su madre porque no creo que Tony haya sentido un amor real por Livia pero sí por su tío y es por ello que siempre está haciendo las pases con él a pesar de todo pero la sexta temporada comienza de una manera muy trágica debido a los problemas de salud mental de Junior se crea una situación extraña y termina disparándole a Tony en el estómago lo cual lo deja herido y cae en coma luego de su recuperación no quiere saber absolutamente nada de su tío pero en las sesiones con la doctora Melfi se le nota evidentemente dolido a nivel emocional no es una simple traición tampoco una disputa por el liderazgo fue su tío disparándole a sangre fría o al menos así lo sentía también se siente que cada cosa que hizo su tío a lo largo de su vida le afecta enormemente tan solo piensen en algo que parece insignificante su tío reprochándole que nunca se convirtió en un beisbolista de élite reproches que se trasladaron incluso hasta la adultez esto creó una dinámica pasivo agresivo entre los dos donde existe un aparente amor y cariño pero también muchos celos envidia y resentimiento sin embargo cuando se encuentran por última vez existe una especie de reconciliación final no es algo que se demuestre de manera explícita o de verdad pero es lo que interpreté cuando Tony le mencionó que en otros tiempos tanto él Junior como su padre Johnny dirigían a todo Nueva Jersey lo entendí como una forma de hacerle recordar lo grande que alguna vez fue es como una forma de perdonarlo por lo que hizo pues una persona con un estado mental tan deteriorado es sumamente triste y creo que lo intentó animar pero les digo esta relación entre tío y sobrino quedaría muchísimo mejor para un vídeo o aparte yo no creo que puedo ayudarte yo cambiarlo, traigo algo nuevo yo lo digo terapéuticamente ¿qué estás hablando? ¿qué estás hablando? así que espera un minuto tú estás diciendo que después de todo este tiempo después de todo lo que hemos compartido aquí tú estás cortándome cerrado justo como mi hijo salió del hospital para intentar matar a él ciertamente ninguna relación de Tony ha sido estable ni con sus padres, ni sus hijos, tampoco con su esposa ni siquiera con su psiquiatra son años de terapia que han reducido sus ataques de pánico pero no han generado el cambio sustancial que Jennifer podría esperar porque Tony se rehúsa a cambiar su estilo de vida déjenme decirles algo esta serie me encanta me parece tan perfecta en muchos sentidos pero... hubo algo en esta trama entre Tony y Jennifer que no me gustó y fue precisamente el final veamos, Jennifer estaba al tanto de todo lo que hacía Tony sabía que era un sociópata incluso en algunos momentos desarrolló algún grado de dependencia hacia él por esa dinámica pero de la nada surgió este informe mencionado por su psiquiatra Elliot en el que se mostraba que los sociópatas en lugar de curarse con la terapia perfeccionaban sus habilidades de manipulación y esa manipulación también la ejercían sobre el terapeuta mediante lágrimas falsas o una hipersensibilidad exagerada ante ciertos temas como bien lo hizo Tony con la yegua Pio Mai o cuando Christopher mató accidentalmente a Cosette la perrita de Adriana este estudio creo que fue una salida fácil para cortar de tajo la relación entre Melfi y Tony porque fue bastante repentina es decir, esto se puede justificar diciendo que fue la estocada final para que la doctora Melfi tomara una decisión pero la vi un tanto precipitada no sé si ustedes tienen esa misma sensación fuera de esto, la reacción de Tony es bastante curiosa al quedarse huérfano de terapeuta usa a los terapeutas de su hijo que cayó en un episodio depresivo y suicida para sí mismo en lugar de hablar sobre los conflictos internos de Anthony Jr. su propósito no es la terapia en sí misma sino encontrar un lugar donde puede ser un egoísta que solo se queja de lo injusta que ha sido su vida allí es donde él mismo rompe ese estereotipo que considera ideal el tipo fuerte y silencioso como Gary Cooper ¿Qué pasa con vosotros? tú eres como una terapeuta te viste un segundo y después de que viste yo estaba en la vida el día por como 5 minutos sabes, tú de todos los hombres deberías entender lo difícil es que me es para estar en ese lugar ¿yo debería? ¿por qué? porque estás en terapia tú comprends la conducta humana la verdad es que entre la bulla y las estrippas allá, la mitad de ellos son coquillas es difícil, ¿sabes? Christopher en esta temporada fue impactante vemos nuevamente su lucha constante contra los impulsos las amantes, la bebida, la heroína y su necesidad de trabajar en la industria del cine en primera instancia vemos como Christopher está mucho más centrado haciendo su trabajo, incluso casándose comprando una casa y formando una familia pero los vicios de siempre lo atacan de nuevo esto es determinante para su final para Tony Christopher era una especie de hijo un pupilo al que estaba entrenando para hacerse cargo de la familia para cuando él no estuviese y sobre todo para que se encargara de ciertos asuntos y no salpicaran a Tony pero la drogadicción de Chris despertaba las dudas al jefe mafioso la desconfianza creció cuando se estrenó la película que estaba a cargo de Chris donde un personaje es extremadamente similar a Tony y al final este termina muerto una especie de fantasía sobre lo que quiere hacer Chris con Tony sin embargo todo parece encaminarse entre los dos y se retoma algo de confianza precisamente porque Chris comienza a tener orden en su vida pero ocurre un evento trágico un accidente de tránsito donde Chris está herido de gravedad por la rama de un árbol Tony Soprano sale prácticamente intacto y cuando pretende ayudar a Chris este le confiesa que no pasaría las pruebas de drogas y ocurre una de las escenas más trágicas de la televisión ya para la sexta temporada el nivel de crueldad de Tony es insuperable si hacemos un reconteo de los asesinatos a personas cercanas es muy alto es más si quieres ver un video donde analice la crueldad de Tony Soprano quiero que comentes quiero Gabagul y dale a ese botón de like y siento que ya estoy prometiendo demasiados videos continuando con la muerte de Chris es una escena muy fuerte de ver porque Tony es un oportunista ve agonizando a alguien que podría ser un problema para él y aprovecha el momento para deshacerse de su vida la escena de verdad sofoca cada vez que la veo siento el ahogo de Chris y es impactante la frialdad con la que se maneja Tony en estas circunstancias un rostro que no demuestra nada ninguna emoción y luego ninguna clase de arrepentimiento pero esto lo pone en otra posición incómoda ya no tiene un heredero y es allí donde sale a relucir Bobby Bacalá lo dije en la primera temporada y lo repito en la última los conflictos que ocurren en esta serie son de cocción lenta y este es uno de ellos la guerra entre Nueva York y Nueva Jersey con el paso de las temporadas la mafia de Nueva York al mando de Carmine Lupertazzi va haciendo apariciones muy breves hasta que toma más presencia a partir de la cuarta temporada más que todo a través del personaje de Johnny Sack el segundo al mando ciertamente había uno que otro conflicto que al final era resuelto con una negociación pero luego del fallecimiento de Carmine todo se vuelve inestable sin embargo Johnny Sack asume el poder se podría pensar que ese desenlace traería armonía entre Tony Soprano y la mafia de Nueva York por la amistad que tenía con Johnny pero la tensión aumenta aún así había paz algo tensa pero había calma todo se descontrola cuando Johnny es encarcelado y fallece debido a un cáncer agresivo es así como Phil Leotardo asciende y esto ya no se trata sobre pugnas por el dinero o el poder sino que Leotardo quiere la total y absoluta venganza por lo que sucedió en la temporada pasada el asesinato de su hermano a manos de Tony Blundetto el primo de Tony Soprano para mí Phil es el mejor antagonista de la serie Richie April y Ralphie también eran bastante buenos pero Phil condensa a esos dos personajes es cruel y sádico pero con cierto toque de humor dentro de esa frialdad su propósito es destruir completamente a los Sopranos y todos aquellos que los rodean por lo que ocurre una escena que me recuerda a la del bautismo en El Padrino aquella donde los jefes de las familias y personajes que hicieron daño a los Corleone son asesinados por orden de Michael en el caso de The Sopranos son Silvio Dante Bobby Bacalá y Tony Soprano un asesinato simultáneo para que no diera tiempo a nada el plan es exitoso a medias porque no cae la cabeza Silvio cae en coma y Bobby Bacalá fallece pero Tony sigue vivo todo este conflicto afecta el bolsillo de muchas personas no solamente al bando de Nueva Jersey sino también a los subordinados de Phil Leotardo la situación se hace insostenible y lo entregan a Nueva Jersey acabando con la guerra al parecer todo está resuelto y Tony vuelve a casa con su familia AJ se recupera de su depresión Medow va a casarse con el hijo de Patsy Parisi Tony está libre de peligros y Carmela está feliz pero sucede algo que ni tú ni yo nos esperábamos el final de The Sopranos es probablemente el más polémico de la televisión no por bueno ni por malo de hecho nadie sabe qué pensar sobre eso es literalmente un vacío algo que no te da una respuesta explícita sobre lo que realmente sucedió pero a lo largo de la serie las pistas están allí tal como lo dice su creador David Chase sobre todo en los episodios finales y en el episodio final la primera vez que vi el final pensé que había descargado una versión incorrecta o que incluso faltaba un episodio pero cuando fui a investigar en internet me di cuenta que ese era en efecto el final no les voy a mentir me molesté la primera vez pero vi la serie de nuevo y por tercera vez y por cuarta vez y en cada ocasión el final toma más sentido la pregunta más habitual es Tony Soprano está vivo o muerto y esa pregunta la voy a responder basándome en lo que vemos en la serie pero antes vamos a dar un repaso a la escena final Tony espera a su familia en un restaurante la cámara nos va mostrando el entorno enfocando a todas las personas alrededor ya con esto se va creando una tensión bastante extraña cada vez que se abre la puerta la cámara nos traslada a los ojos de Tony Soprano él observa cada vez que suena la campana de la puerta algo que me resulta interesante es que cada persona que entra y todas las que están alrededor te hacen recordar a personajes de la serie no sé si esto fue intencional me imagino que sí obviamente lo fue primero entra esta mujer muy parecida a Johnny Soprano luego un hombre con chaleco y gorra que me hace recordar un personaje menor que lo quiso grabar para el FBI y finalmente entra Carmela Soprano luego se enfoca a una pareja de jóvenes que me recuerda a Adriana y Christopher luego a unos niños exploradores haciéndome recordar la escena donde unos niños encuentran un cuerpo en descomposición en la playa caso que desencadena precisamente la muerte de Adriana porque fue cómplice para encubrir ese asesinato se enfoca nuevamente al sujeto de chaleco y gorra y entiendes que algo malo va a pasar acto seguido Tony dice que uno de sus hombres Carlos testificará en su contra en un juicio luego entra un hombre que se asemeja al padre de Tony en su juventud aunque también guarda cierto semblante a Filio Tardo y detrás viene Anthony Junior este último hombre es enfocado en varias ocasiones e incluso lanza miradas a la mesa de los soprano y es allí donde viene uno de los momentos más desesperantes que he presenciado en alguna serie Meadow intentando estacionar su vehículo este es un elemento usado de manera brillante porque previamente se estuvo construyendo un ambiente de incertidumbre y Meadow haciendo eso nos desespera aún más en medio de esa situación el hombre que llegó justo antes de Anthony Junior se levanta y va al baño luego entran dos hombres afroamericanos que me recuerdan a los dos hombres que intentaron aniquilar a Tony en la primera temporada por orden de su tío Junior y también su madre Meadow logra estacionarse está a punto de entrar al restaurante Tony mira por última vez a la puerta y silencio absoluto ceguera absoluta la serie al parecer termina con un final abierto puedes pensar que Tony está vivo o está muerto si está vivo se fue al juicio que mencionó y cayó en la cárcel o de alguna manera se libró de eso y siguió con su vida como siempre pero no se los digo de manera tajante Tony Soprano está muerto y todo absolutamente todo está allí en las escenas que les he mostrado recientemente hay una clara intención de David Chase de demostrar lo que sucederá con Tony desde palabras explícitas hasta detalles como el silencio absoluto el hecho de ponernos en la cabeza y los ojos de Tony es aún más claro cuando es ejecutado dejamos de escuchar y de ver porque nosotros estamos percibiendo lo que sucede a través de él toda la sexta temporada trata sobre el miedo de Carmela por la muerte de su esposo cuando cayó en coma luego del incidente con su tío cuando se recuperó luego por los riesgos de su trabajo y el propio Tony quiere desligarse de esa vida entrenando a Christopher y luego eligiendo a Bobby Bacalá para que sea su imagen y ejecutor en el mundo criminal esta última escena no solamente juega con la tensión y el miedo sino también con la nostalgia cuanto Anthony Jr. dice una frase que su padre dijo en el último episodio de la primera temporada esto lo percibo como una despedida una manera de recordarnos que otros tiempos en efecto fueron buenos y mejores pero que hoy se iban a enfrentar a una gran tragedia familiar ¿por qué David Chase decidió terminarlo así? creo que tiene sentido no dejar que nosotros veamos la muerte de Tony Soprano porque a lo largo de la serie ¿cuántas veces su vida estuvo en un peligro inminente? demasiadas tan solo en la última temporada unas dos o tres veces ¿cuántos atentados sufrió? ¿cuántos accidentes tuvo? si calculo por mera memoria Tony Soprano estuvo en situaciones muy peligrosas unas 20 o 30 veces entonces ¿iba a ser satisfactorio ver morir a Tony? creo que no y en caso de mostrarnos lo que sucedía después ¿iba a ser satisfactorio ver a Tony Soprano en la cárcel? creo que tampoco porque al final nos habríamos preguntado qué sucedió con él estando encarcelado y eso sí sería un final abierto pienso que cuando ves la serie nuevamente entiendes mejor el por qué de este final tan extraño y complicado y por qué hace que esta serie sea la mejor de la historia sin embargo aún nos queda una pregunta sin responder ¿quién mató a Tony Soprano? es evidente que quien lo ejecutó fue el hombre que entró al baño ¿por qué lo aseguro? ¿recuerdan la escena del padrino cuando Michael va al baño? bueno y esta es una serie repleta de referencias hacia esa trilogía pero quien dio la orden es un misterio yo tengo varios candidatos y no se los voy a decir hasta que decida hacer un video al respecto vale recordar que voy a seguir haciendo videos sobre The Sopranos esto es más que seguro hacer todos estos análisis me hizo comprender la serie de una manera completamente diferente y disfruté como nadie muchas gracias a todos los que han visto mis videos porque de verdad siento que valoran lo que hago y aunque la cantidad de dinero que he hecho con estos videos no compensan las horas que les he dedicado he aprendido mucho en el camino a ver las obras de una manera más detallada si quieren ver otro video donde se explica el final de la serie les recomiendo ir al canal de Filmsplay hizo un video extraordinario un trabajo magnífico analizándolo vayan a darle un vistazo y comenten que van de mi parte recuerda que si te gustó el video dale like comenta tu opinión y comparte el video porque eso me ayuda a crecer para formar parte de Estaludos solo tienes que suscribirte y activar la campanita muchas gracias por escucharme y hasta pronto un saludo y un saludo Gracias.